Hola, pues hoy quiero hablarte de cómo enfrentar obras grandes, obras que son un desafío para muchos, para muchas empresas pequeñas, obras de mil metros, mil quinientos metros, y que te puede resultar una cosa muy atractiva porque tienes varios metros para trabajar, puedes obtener un beneficio, pero pueden ser una trampa muy importante. Así que hoy voy a hablarte de esto. Pues en primer lugar, a mi modo de ver, para enfrentar una obra de estas dimensiones, tienes que tener en cuenta, primero, hacer un análisis de si tu equipo está preparado, si realmente la gente que trabaja para ti, o los socios que pueden trabajar para ti, porque a veces eres una empresa pequeña, de, no sé, dos personas, tres personas, y tienes que enfrentar una obra grande, y una obra grande de dos o tres personas no puede ser. Pues para eso tienes que tener alianzas, alianzas con otros autónomos, otras empresas también, más o menos de tu misma dimensión, para que puedan enfrentar esta obra. El segundo lugar es saber cuánto tiempo dispones para hacer la obra, porque a veces el constructor o el cliente, pues te dice, mira, pues tienes que hacerlo en tres meses, o tienes que hacerlo en tres semanas, y claro, depende de las personas que tengas trabajando para ti, o depende de la capacidad que tenga tu equipo, vais a poder ser más productivos o menos productivos, y podés hacer esta obra en tres semanas o en tres meses, en lo que te diga tu cliente. Si estás seguro que tu equipo es capaz de afrontar una obra de esta magnitud, y salir ileso, entonces lo que tienes que hacer como siguiente paso es planificar. Olvídate de decir, ah, sí, son muchos metros, lo podemos hacer en un mes, mes y medio, y venga, tenemos para adelante. No, esto no se hace así, hay que planificar, tienes que ser capaz de decir, vale, ¿cuántos somos? Cinco personas, ocho personas, diez personas trabajando en esta obra, vamos a poder hacer esta obra en un plazo de tiempo X, en 20 días, en un mes, trabajando todos los días, ocho personas, cinco personas, diez personas, siempre cúrate un poquito y incrementa ese margen de días, y entonces planifica, y dices, vale, pues tenemos un ritmo de 30 metros cuadrados por día, de 50 metros cuadrados por día, vamos a ser capaces de hacer esta obra en 20 días, vale, pues cuenta 22, 23, 25 como mucho, ¿vale? Y asegúrate esto, de los días que eres capaz de trabajar, y planificalos. Sin esta planificación no vas a poder afrontar una obra de esta magnitud. Y si sabes que tienes un equipazo que pueda afrontar esta obra, si sabes que eres capaz de cumplir con lo que te está pidiendo tu cliente, si tienes planificada la obra y sabes que tu equipo está preparado para afrontarla, para cumplir los plazos, los días en los cuales tienes pensado ejecutar la obra, entonces aquí tienes que luego tener en cuenta una cosa importantísima para la salud de tu empresa, y es que tu empresa sea capaz financieramente de encarar esta obra, ¿vale? Porque las obras grandes no se pagan al contado. Las obras grandes en general nos piden unos plazos de pago. Y claro, tienes que tener en cuenta de que tienes que pagar el material, tienes que pagar a los chicos que trabajan contigo, a tu equipo, y además tienes que asumir los plazos financieros que te está proponiendo tu cliente. Entonces tu empresa tiene que estar capacitada, tiene que tener estos recursos para asumir estos plazos financieros que te están exigiendo. Si esto no lo tienes claro, si no eres capaz, si no tienes una planificación financiera para asumir la aventura de meterse en una obra grande, entonces es mejor hacer un paso al costado. Y si al final decides tirar para adelante, pues ten en cuenta que tienes que planificar, que tienes que decir, vale, pues para la salud de mi empresa, lo mejor es que me den un 50% de adelanto. Y yo con un 50% pues pago la mano de obra, pago el material, asumo los gastos derivados del traslado, movilidad, herramientas, etc. Lo que me necesite la obra, lo que necesite la obra para que yo pueda ejecutar el proyecto. Y todavía me sobra un poco de dinero para aguantar o para soportar el embiste del plazo, el pago aplazado de mi cliente. Muchas veces con un 50% esto no alcanza. Así que, por supuesto, como te digo, tienes que sentarte a echar números. Si tú dices, vale, pues un 50% no alcanza, pero claro, no le puedo pedir al cliente un 70% de la obra, porque no me la va a dar. Entonces tienes que empezar a obtener información de cómo financiar la obra. Existen diferentes situaciones que te van a ayudar a financiar la obra. Y es, lógicamente, pidiendo un pago por adelantado, que en general esto siempre lo dan, si no te dan un pago adelantado, te recomiendo no trabajar. Yo siempre voy a hablar de tener una empresa saludable, ¿verdad? Y no caer en las garras de aquellos que te dicen, vale, empieza a trabajar y te pago de aquí a tres meses y ya veremos. No, mínimo, mínimo, pide un pago por adelantado, porque esto es una cadena. Si ellos no te pagan por adelantado, luego tú no tienes dinero para refinanciarte, para asumir la obra, y al final terminamos haciendo trabajos malos por culpa de un problema financiero que no estuvo planificado y por culpa de decir que sí a aquellos que nos proponen pagos aplazados muy largos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con empresas saludables. Vamos a hacer de nuestras empresas empresas saludables y vamos a buscar empresas que quieran trabajar con empresas saludables. A final, si nos ponemos en ese plan, si planificamos nuestro trabajo, planificamos nuestra parte financiera de las obras para poder asumir las obras con estos riesgos asumibles y trabajar con empresas que estén alineadas en este sentido, pues al final aquellos que se dedican a trabajar de esta manera, pues se les cerrarán las puertas. Así que vigila con quién trabaja. Y como te decía, pide un pago por adelantado. La siguiente parte, aquí existen diferentes motivos de financiación y siempre intenta de que el que se financie sea quien te está dando el proyecto, sea el ejecutor del proyecto y no tú como instalador. Aquí una empresa que está saludable puede ir a un banco hoy día en España, al menos aquí en España, y pedir líneas de financiación. Las líneas más habituales de financiación para pagos a proveedores y en las cuales tú no tienes riesgo es un confirming. Si tu cliente te emite un confirming, un cliente empresario, si un cliente constructor te emite un confirming, él se está financiando tu pago y tú estás cobrando y estás adelantando ese confirming, pero el riesgo del impago no lo asumes tú. O sea que esta es la manera más saludable. ¿De acuerdo? Yo lo que haría sería pedir un pago por adelantado, pedir otro pago a través de confirming a un 60% de ejecutados los trabajos, ¿de acuerdo? Que te den un confirming, o que te den una transferencia, si quieren, pero un confirming es una manera de que ellos se puedan financiar, pero asumen ellos el riesgo, ¿de acuerdo? Y luego el otro pago ya lo ejecutas a la finalización del trabajo. Pero esto déjalo todo por escrito. Firma un contrato con tu cliente, un contrato que te permita trabajar con una cierta libertad financiera, porque si no al final estarás ejecutando la obra, estarás haciendo la obra y estarás pensando todo el rato en cómo te van a pagar, en que no tienes dinero para pagar a tu equipo, en que el material pues has pagado una parte y ahora no te mandan la otra porque no puedes pagar. En dejar de viendo a tu proveedor y esto es saludable para ti, tienes que trabajar bien con tu equipo, tu equipo es tu proveedor y tu equipo de trabajo. Así que respeta sobre todo a tu equipo de trabajo porque son tus manos, son tu equipo, son la gente que te acompaña en tus obras y esos son a los que más tienes que respetar porque son la vida de tu trabajo, son la salud de tu empresa, tus proveedores y tu mano de obra. Teniendo en cuenta que esto es sagrado, entonces podrás ir a asumir diferentes tipos de obra de diferentes tamaños. Y por supuesto, importantísimo, si tienes una empresa que está dedicada a la ejecución de obras domésticas pequeñas, que es perfectamente... Puedes tener una empresa súper exitosa dedicada solamente a ejecución de obras pequeñas. Pues no te dejes engolosinar por estos proyectos grandes porque la salud de tu empresa funciona perfecto cuando trabajas con clientes pequeños. Así que no vayas a estos clientes grandes si tu empresa está dedicada a hacer trabajos pequeños. ¿Y esto qué significa? Estar alineado con tu propósito, alineado con el propósito de tu negocio. Busca cuál es el nicho de mercado en el cual te sientes más cómodo a trabajar y ves a trabajar allí. Si tienes que siempre tenemos otras ofertas de trabajo, de otros nichos, de otros mercados o del mismo mercado, pero de otro segmento, como puede ser el segmento comercial, como pueden ser las grandes obras y tú te dedicas simplemente a hacer obras pequeñas y estás cómodo allí, pues intenta de que ese farol pues no desvíe tu vista. Porque si desvía tu vista, pues al final pierdes la vista en la salud de tu empresa. Y al final esto es un problema para ti. Bueno, y me olvidaba, recuerda que si quieres saber más de nosotros, estamos en Instagram como Eco Recinas. También nos puedes encontrar en Facebook como Eco Recinas y en YouTube también como Eco Recinas, donde allí alojamos un montón de vídeos con consejos útiles como este, de aplicación y de muchas cosas que te pueden interesar. Y además, no te olvides de visitar nuestra página web www.ecoresinas.com Allá hay galerías de fotos, bueno, muchas cosas que te puedes encontrar que te ayudarán a inspirarte y a conocernos un poquito más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.